Venga chicos, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el Pater Zorro para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Pater Zorro, bienvenidos a mi parroquia, bienvenidos a la Comunidad Zinnes, una comunidad que a todos nos gusta bastante, porque mira, te voy a hacer un símil. La Comunidad Zinnes es como Shakira esta semana. Había gente que decía, a lo mejor le mete alguna indirecta, le ha metido una canción de 3 minutos 3.33, creo que era, directas, todo, a cuchillo. Pues nuestra comunidad es algo así parecido a Shakira, de hecho Shakira es integrante ya de nuestra comunidad Zinnes, no vamos a hablar de ese vídeo, todo el mundo está reaccionando, todo el mundo está flipando con lo acontecido. Yo lo he disfrutado, sinceramente, a mí me gusta ver el mundo arder, ¿qué quieres que te diga? Soy malévolo, puede ser, pero somos felices, chicos, es que lo importante es ser felices, que estamos de paso, hombre. Chicos, comenzamos. Quiero a todo el mundo activadísimo y a todo el mundo redispuesto para pasarlo bastante bien, modeladamente bien. Primer entrante, chicos, y le vamos a llamar Príncipe Encantador y la leyenda del girociclo. ¡A palmo, a palmo! ¡Hola! Ha pasado, loco. Ha llegado el día. ¿Ah? Menos mal que me ha quedado tostadita, tostadita. ¡Pues chino! Pues no. ¿Cómo sabía que iba a pegarle un mordisco para que la gente no dijera nada? Que sí, que juego con la comida, pero si se cae me la sigo comiendo. ¡Tiling! Venga, un pin para el Príncipe Encantador. Que soy un influencer que hago el tonto en las redes sociales, pero si se cae me la como. ¡Bilín! Pin para el Príncipe Encantador. ¿La tienes cogida con este hombre, papazorro? Pues igual sí, igual tengo que ir a terapia. Igual estoy enganchadísimo como me pasó con el médico fitness Amtel. Yo no tengo nada en contra de este hombre, pero ¿y tiene algo? Que, que, no sé. La cosa es que hace poco se tronchó la pierna, que tiene una zona conflictiva, como dije yo, el triángulo de las bermudas, pero de las lesiones. Pasas por ahí la mano y te la lesiona. Le tocas la rodilla y te lesionas la mano. La cosa es que con la pierna tronchada o no, él tiene sus costumbres y tiene que hacer el girociclo ese. ¡Vamos! Que ya puedo volver a cocinar por mi mismo. ¡Vámonos ahí! Vamos a por el giro, giro. ¡Let's go! Buenísimos días, máquinas. ¡Hop! ¡Hop! Y vamos con una buena. ¡Hop! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Bien! ¡Calaste! Entrante número 2, chicos, y lo vamos a titular Juan Faro, el calvete oculto, podríamos decir. Este señor hace semanas subió una publicación donde salía bien rapado y parecía que se había hecho como una especie de pigmentación en la cabeza. Y en los comentarios había un poco como de debate. Bueno, dicho, no, no me fui a Turquía, no tengo la necesidad y aparte ya sabéis como soy yo, no me gustaba todo ese proceso de coger el avión, irme para allá, el mal trago del día de allí, después otro avión para aquí, no. La cosa es que esta semana ha confirmado que sí, que pasó por una clínica, si bien ha señalado que Turquía mucha pereza y que él, claro, como es millonático, no tiene necesidad alguna de ir a Turquía porque normalmente es más barato, aunque sinceramente a mí lo de ir a Turquía siempre me pareció como, qué pereza, ¿eh? Coger un avión, te haces la movida, que si luego recuperación, coges un avión, vuelves y te ahorras 100 euros, me cago en Dios. Ha señalado que cuando subía esa publicación él iba a comentar tranquilamente, pues que se había hecho un trasplante, pero como vio a la gente pegándose en la publicación ahí, que sí es una pigmentación, que si no sé qué, había un debate de la hostia, pues ha hackeado un poco las métricas. Lo mantuve en secreto un poco porque cuando lo subí lo iba a decir y vi tanto hate y todo, y que es micropigmentación, sí, esto, y dije yo, esto es buenísimo, esto, ya sabéis que a mí no me importa contar las cosas, pero cuando vi tanto hate, dije yo, no, no, lo voy a dejar para que la gente hable y hable y hable. Todos los youtubers sabemos que si hay mucha interacción en una publicación, en un vídeo, por cierto, dejaos un comentario random en este vídeo, que me ayuda. Todos sabemos que si hay interacción, que si os pegáis entre vosotros en los comentarios, pues esto posiciona las publicaciones, los vídeos y demás. Déjate un like, que también ayuda. Entonces él vio que se estaba armando la Tercera Guerra Mundial y dijo, pues no voy a decir nada, que sigan aquí un poco con las confabulaciones, elucubrando, y luego ya si eso, ya lo diré. Bueno, y la cuestión es que estaban otros como que si había ido a Turquía, que si no sé qué intentando hacerme sentir mal cuando una, yo ya lo había dicho por redes sociales y otra, es que me da igual decirlo. Entro a la habitación, se está armando la gorda, cierro la puerta y me voy, y tiro la llave. Le dije a Romina, mi representante que me buscara la mejor clínica de Madrid, porque quería que fuera a Madrid. Me hace gracia porque este señor no para de avanzar en la vida, tiene ya una representante que se llama Romina. Es que yo tuve una novia que se llama Romina, me cago en la puta. Tiene una representante que se llama Romina y que, bueno, pues que tiene una representante tú, pero Juan, de verdad, es necesario. A Juan le tienes que llevar de la mano al baño, te lo juro, yo creo que es un auténtico crack. En algo, todavía estoy por descubrirlo, pero en algo que le da mucho retorno es el mejor, pero luego le veo un poco desamparado para todo un poco. Es verdad que cuando dije que me iba a hacer la operación me salieron como 10, 15 clínicas que me lo hacían totalmente gratuito en la operación. Yo no buscaba eso, gracias a Dios me lo he currado en mi vida para poder costeármela. Señala que le salieron clínicas candidatas, ¿no? Lo típico, yo te hago el trasplante, tú haces aquí un poco como el vídeo de cómo ha sido el suceso, luego nos das aquí como un poco de publicidad y gratuito, Juan, gratuito. Y él dice que, bueno, que le da una pereza de la hostia y como se lo puede permitir, pues que no, que no iba a hacer aquí lo que es el documental de su trasplante capilar. Entonces, bueno, que él quería pagar. Es verdad que a mí me han hecho un descuento por contar dónde fue, porque tengo una repercusión que todo el mundo estaba preguntando. Me dice, oye, Juan, ¿te interesa si te hacemos un descuento? Dices dónde fue, no enseñas nada al proceso. Es verdad que me querían hacer un súper descuento. Si enseñaba todo el proceso y todo, yo dije, no, prefiero pagarlo. Y bueno, ¿y si lo dices después pasado te hacemos este descuento? Y yo, vale, eso sí, porque total lo iba a contar. Aunque luego señala que sí, que le hicieron un descuento por ser Juanfaro Pro Pro. Soy Juanfaro Pro. Entrante número 3 y lo vamos a titular. Corbachín sigue explotando, sigue exprimiendo a Ronaldo el fenómeno, el gordaco. Sí, porque la aventura continúa. En misas anteriores vimos que tenían una foto juntos y todos nos preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué tipo de alineación estelar ha tenido que ocurrir para que este señor se junte con Ronaldo al que todos le queremos? Pues lejos de terminar aquí, de pegarse tremenda foto, ha hecho como 37 vídeos con él donde ha ido a su palco, ha ido a su gimnasio y ha jugado un partido de pádel. Y yo a Ronaldo le quiero con todo mi corazón, pero hay que reconocer que se mueve menos que una estaca, ¿eh? El tío está puesto por el ayuntamiento, si le va la raqueta, pues te la devuelve, pero las típicas bolas divididas, que pueden ser para ti o para tu compañero, se queda clavadísimo que parece el jefe. Parece el típico jefe, que te podría ayudar y el hijoputa no se mancha ni las manos, ¿no? Y está ahí mirando. Parecía que la habían atornillado en el suelo al bueno de Ronaldo. La mujer esa se ganó la cena, ¿eh? Seguimos sin saber por qué Corbachín, qué tipo de hilo ha movido, qué tipo de esferas, qué tipo de órbita se mueve para tener tremendos contactos. Es un misterio, algún día se lo preguntaremos. Pero el tío, bueno, a poco más va al cine con Ronaldo. Ellos que hicieron de todo. Entrante no es entrante. Spam rapidito, lo prometo, zorrete de mi corazón. Echaos un comprao, guapos, guapas, guapes. Tenemos una súper promoción con la marca de los zorros, que es Pro Nutrition. Tenéis un enlace en la descripción de todos los vídeos. Y tenemos una promoción que ni más ni menos te da un 20% de descuento si compras más de 130 euros en el pedido. Sois bastante pudientes vosotros, ¿eh? Venga, echaos ahí unos dineros. Vale, tenéis que aplicar código zorro que te da un 15, más código extra que te da un 5. 15 y... Pues un 20, ¿no? Compras superes a 130 euros. Eso sí, hasta el miércoles que viene. No te duermas, zorrete. Que no sería la primera vez que me escribe un zorrete al día siguiente y me dice, ¿cuándo termina la promo? ¿Cuándo termina? Muchas gracias por ayudar a Papi Zorro. Link en la descripción. Y chicos, os tengo que enseñar algo sumamente especial. Bueno, 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 bueno. Sí, este va a ser un entrante personal, de cosecha propia. Autofelación aquí. El bicho. PBO, Presbanca Oficial. Powerwilding Oficial, ¿vale? La página que pertenece... Bueno, no sé si lo ha dicho. Igual la estoy liando. Una página de Instagram, por si acaso. Pero creo que todo el mundo sabe a quién pertenece, ¿no? Yo creo que la habrá dicho, ¿no? Bueno, me la juego al psicólogo Vigne. Iván, si no lo tenía que decir, lo siento mucho, tío. Es que voy un poco a escape libre. Tiene una persona que este año ha grabado entrevistas con Sensei Cubas, con Sergio Estepa, con Juan Faro, con Mr. Marquinos. O sea, con la gente también más relevante del sector. Ha grabado. Y ha grabado también con Power Explosive, con Chisco Sierra, con Pedro Vivar. O sea, Alberto Raiz con un montón de gente. Ha firmado por Pro & Nutrition y ha sido el canal líder, como digo, en polémicas y en noticias de este año. Si no sabéis de quién estamos hablando, chavales, sí. Estamos hablando de papá zorro. Estamos hablando de pico de oro. Bueno, me ha hecho este reconocimiento por el buen año, por la buena cosecha que hemos traído este año, porque hemos traído, pues, muchos podcasts, muchas entrevistas, muy punteras, a gente muy célebre e ilustre de nuestra querida comunidad fitness. Y, bueno, pues, aquí estoy. Rewind Fitness Hispano 2022, papizorro. Presbanca oficial. Y es bastante cuco, ¿eh? Me gusta bastante. Es bastante transparente, ¿vale? Quiero decir, depende cómo lo pongas y depende cómo le dé la luz, pues, a lo mejor no se ve muy bien. Dame un segundo. Chicos, os venís en primera persona. Sois mis ojos. Así lo podéis contemplar de cerquita, ¿vale? Ahí lo tenéis. El brillito está bastante chulo, ¿eh? Bastante cuco. Muchas gracias por este premio. Seguiremos trabajando duramente para cosechar muchas... Es que me hace mucha ilusión estas cosas. Yo soy una persona que, de verdad, estos pequeños detalles a mí me conquistan, ¿eh? Yo no necesito, de verdad, cosas muy lujosas. A mí un pequeño detalle, un pequeño reconocimiento, una pequeña fiesta de cumpleaños de esta que son sorpresa, de esas que nunca me han hecho, pero siempre veo en las películas y siempre digo, ¿a mí no me quieren o qué? ¿No os ha pasado una vez que veis a gente que les hacen un pedazo de fiestas sorpresas que dices tú, joder, cuánto le quiere la gente, ¿no? Y dices tú, ¿y a mí? Pues eso, algún día tendremos nuestra fiesta sorpresa. Continuamos. Entrante número 4 y lo vamos a titular Jordi Benjure. A cuerpo descubierto pone en su sitio a un hater. Que hay muchos haters sueltos bastante salvajes. ¡Échatelo! Os cuento lo ocurrido. Primero subí una historia donde se le ve visiblemente cansado, parece que ha entrenado pierna, parece que ha sudado bastante y parece que le falta, pues, un poco de glucosa, ¿no? Días como los de hoy pienso que no sé cuánto tiempo durante mi vida quiero hacer esto. Está un poco estructurado, raro, ¿no? Soy una mierda, tiene dudas de si va a ser sostenible este estilo de vida como gultureta porque le parece muy duro. Después subí una historia donde, bueno, pues una persona un poco sibilina le contestó lo siguiente, hasta que no consigas nada y lo dejas igual que el power. Yo en el power la verdad que me perdí un poco, no sé qué hizo este señor, pero en culturismo ya ha hecho sus pinitos y creo que le ha ido como demasiado bien, ¿no? En plan de que era como de los más novatos y creo que ganó algo de España, ¿no? La cosa es que señala lo siguiente, llevo 8 años entrenando y nunca he competido, salvo el año pasado, que me dejé llevar por mi preparador, que le hice hoy un poco el lío. Y vivo de esto más que bien. Claro, que este es el punto importante, que indiferentemente de lo que haga en competición es una persona que vive de las redes sociales y vive un poco de su pasión que es el entrenamiento. Que muchas veces a los haters se les olvida esto, que sí, que sí, que tú te puedes meter por la competición de fulanito o lo que tú quieras, pero cuidado, que fulanito igual está viviendo bastante bien. Pero el que no le caigas bien va a ver la tortilla como la perezca, ¿no? Y sigue, continúa así. Ánimo con tu vida de mierda y recuerda que hago lo que me gusta y vivo de ello. Bueno, lo que te venía contando, ¿no, zorrete? No necesito conseguir nada, solo ser feliz con lo que hago a pesar de que haya días duro. Como un entrenamiento de pierna. A colación de esta historia, esta semana Estepa subió un vídeo hablando sobre el hate y es una auténtica obra maestra. Hicieron una pequeña representación, un pequeño teatrillo de lo que es, pues, el hate en redes. Y a ver si me dispara la guanda, tanto enfrente, tanta apoyada. Que sos todos unos vagos. O sea, no movéis un dedo, tío. Es todo ahí, dar el pegote. Mucha gente simplificando tu trabajo, viéndolo desde fuera como mucho más fácil de lo que es y, bueno, pues, hace una representación, un teatrillo muy chulo. Entrante número 5 y lo vamos a titular Antonio Masmas y la profecía autocumplida del señor Iron Masters que está con el cuchillo que no se aguanta, ¿eh? Iron Master tiene una cruzada encarnizada con el peso muerto hasta que no vea que se radica por completo el peso muerto. Este hombre no va a descansar. Está posponiendo la siesta hasta que no pase eso. No le dejáis dormir la siesta. Zorrete, no hagas peso muerto que si no, no duerme, ¿eh? Está con el peso muerto que no caga. Y claro, cada vez que ocurre un accidente de estos que un influencer dice, pues, me he hecho daño con el peso muerto, pues, yo creo que lo celebra en casa. En plan, ya lo dije yo. Siempre tengo la razón, porque soy Iron Masters. Yo creo que lo celebra, ¿eh? De verdad, ¿eh? Porque siempre que le pasa algo a alguien, sale él, aparece él. ¿Qué os dije yo, eh? Y se pone, pum, 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 37 medallas, una de estar en Vietnam. Estuvo bastante en Vietnam. ¿Qué cojones? Me dejas hacer 300 por 6 y ahora coges y tumbado en un banco, me pega como un leñazo. De verdad. Señala que pudo levantar perfectamente 300 kilos, que el cuerpo le dio ahí el verificado, pero que luego se quedó un poco relajado y le vinieron todos los dolores. Que luego estaba sentado, calmadico, tan, pum, se enfrió y le vino ahí, le vino la factura. Le vino la deuda. Señala que sentía como que se le desconectaba lo que viene a ser el tren inferior del torso y que era algo como muy desagradable. Y cuando me he ido a levantar, me ha pasado algo que no me ha pasado en mi vida, ¿vale? O sea, me he querido levantar y ha sido un dolor increíble, como si se me desconectaran las piernas del torso, tío. Esto es completamente cierto, eh. Los problemas lumbares puede ser algo que parece que te quedas, que puede ser el tío más malote del mundo, el tío más fuerte como él ahí, portero de discoteca. Te mete un puño, no te recuperas. Pero claro, se te desconecta eso y te sientes un poco como, pues, vulnerable, ¿no? Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Bien, la perlita más sabrosa de esta corona de no pelos va a ser dos noticias en una. Sí, la semana está un poco tranquila, hemos hecho aquí lo que hemos podido. Es que la semana la ha abarcado Shakira, es que ha cogido la posesión. Todo el bici, toda la monstruosidad se la ha llevado ahí con Bizarrap y nos ha metido, nos ha dejado un poco la comunidad un poquito desolada, pero han ocurrido cositas. Andoni nunca defrauda. ¿Hay alguna posibilidad de que no compitiese en la ICN o WDNF? Bueno, pues, hay un pequeño porcentaje que sí. ¿Cuál es ese porcentaje? Pues que te hicieras pro en... en... en IFN. ¿Cómo? Lo que ocurre con este señor, cada vez que habla de asociaciones, de federaciones, de la Natiband y de la no sé qué, se monta un revuelo de la hostia. Y bueno, aquí estamos contentos porque, venga, pa' la saca y lo comentamos. Son dos noticias en una. Tenemos a Joan invitado en un podcast de Nude Project, se llaman, que es una marca de ropa, de unos chavales muy jóvenes que ya son ricos. Zorretes, que nos estamos quedando atrás. Todo el mundo rico menos nosotros. La cosa es que estuvo en un podcast que se titula así. Esteroides en el culturismo, problemas de pesar, 130 kilos y la moda del fitness. Y la propia comunidad fitness, yo creo que alguna vez te he escuchado la crítica, que en España nos mola la polémica y extrapolar el fitness es todo el puto día. Es un podcast que os recomiendo encarecidamente, hablan de muchas cosas muy interesantes, pero vamos a desgranarlo aquí un poco y os voy a traer lo más salseante. Os voy a meter aquí un poquito el picante. Hay un momento que a mí me ha dado hasta ternura porque parece que Joan está un poco abatido por ser integrante y ser como una de las cabezas más visibles de nuestra querida comunidad fitness que alberga horrores. Y es que lo señala como abatido casi, ¿no? O como mínimo sorprendido. Les pregunto a los chavales, ¿en vuestras comunidades hay tanto hate como en la comunidad fitness? Joan lleva años con nosotros, pero no se termina de acostumbrar que nuestra comunidad sea tan tan belicosa, tan movida, tan turbia. No sé vosotros si tenéis mucho hate. Pero tú mira cómo lo pregunta. Lo pregunta en plan como que está agotado ya, es que ya no puede más, macho, Joan, por favor, te queremos. El misterio de la comunidad fitness, que es una comunidad tan monstruosa, que alberga tantos horrores, la verdad es que es algo que yo no sé el motivo. Creo que Batman Science está haciendo un paper, está haciendo un estudio científico para dilucidar por qué somos tan capullos. Yo no lo sé, lo que sí que sé es que encima no es una comunidad de niños como pueden ser los gamers, es una comunidad relativamente adulta. Aunque sí que es verdad que cada vez hay más practicantes, más jóvenes en los gimnasios, yo diría que es relativamente madura. ¿Por qué te digo esto? Porque si fuera una comunidad que la ven los niños, pues a lo mejor te puedes esperar ciertos comentarios. Pero no, 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 no. La nuestra es la comunidad más chunga de YouTube y encima no somos niños. Lo cual todavía es más turbio, lo cual todavía da más miedo. ¿Será la testosterona? No lo sé. También te digo, zorrete de mi corazón, el caso de Joan, yo lo veo tranquilamente sin el bar, eh. El caso de Joan, cuando recibió tanto hate, fue porque enredó, pero enredó mucho, eh. Enredó con lo de la naturaleza, con lo de la natipandi, con lo de que soy nati, nati, nati. Le gustó enredar demasiado, se puso ahí, eh. Pero, por ejemplo, a día de hoy, que ya eso ha quedado atrás, que ya, pues bueno, ya se sabe, se deduce que va con gasolina super, la gente, pues, tiene todo su cariño, la gente le apoya, todos los chavales compan camisetas esas de Obsessive, y está todo bien. Entonces, realmente el caso de Joan fue por eso. Joan siempre ha sido querido, respetado, lo que pasa que se enredó mucho. Pero, ¿tú qué opinas de los que claramente se ve que no puedes alcanzar ese físico de forma natural, pero siguen pregonando que no, que ellos nunca han consumido nada, porque al final tú le estás engañando a tus seguidores. Otro punto interesante es cuando le preguntan, ¿tú qué opinas, no?, de estos influencers que tienen un cuerpo ya que es de samurai, de la aguja, pero de libro, pero que ellos siguen diciéndole a su comunidad que son natipandis. Tío, es que me da igual, realmente. O sea, es algo que no opino directamente. Cada uno que haga lo que quiera. Y para mi sorpresa, o no tanta sorpresa, teniendo en cuenta que enredó mucho con lo de la naturalidad, que sea analíticas y demás, para nuestra sorpresa señala que cada uno haga lo que quiera. ¡Qué libertinaje! ¡Qué pico libertinaje! Que cada uno haga lo que quiera. La banderola, venga, cada uno haga lo que quiera, venga. Joan, mentira, ta audiencia. No, Joan, no, eso no, hombre. Mira lo que le pasó a Pique. Mintió a Shakira, le metió ahí un poco de cuernos y le ha metido una tremenda canción que creo que ha batido récord de visitas. Sinceramente, los influencers estos que son samuráis de la aguja y mienten, yo siempre lo he dicho que es como uno de los males de nuestra comunidad, uno de los males que en los inicios dejó herida de muerte a nuestra comunidad. Y tú dirás, ¿por qué? Porque la gente perdió ya la confianza. Tuvimos tantas mentiras. No lo voy a hacer ningún símil con la canción de Shakira, pero encajaba bien. Sufrimos tantas mentiras que la gente se ha quedado recelosa y un poco desconfiada pues con los que destacan mucho. Entonces, claro, Joan yo le veo un poco como culpando a esa comunidad. No, ¿qué os importa? ¿Qué hacéis? Dejad a la gente en paz. Pero claro, es que están traumados de aquellas mentiras. Es que empezamos mal. Esta relación empezó mal. Empezó herida desde el comienzo. Nos mintieron varios influencers. Nos pusieron delante de la cámara alegando que eran naturales. Y luego salieron reconociendo que no eran naturales. Claro. Entonces una comunidad herida ha cicatrizado las heridas, sí, pero no han terminado de sanar. Y esto nos va a acompañar durante toda la vida. Luego le preguntan sobre su marca de ropa que cuánta facturación ha hecho y Joan señala que no puede decirlo en esta comunidad. Es una comunidad tan salvaje como el viejo este que de decir cuánto ha facturado tendría problemas. Yo ahora os lo digo fuera de cámaras pero voy a decir por qué no lo digo. Os he comentado antes que dentro de los fines hay muchos haters y mucha gente que le gusta mucho molestar y esto sería un problema para mí decirlo. Tendría problemas del rollo que yo que sé nos presentamos en su casa le llamamos al timbre y le decimos Joan, échate un bizum que estás cobrando mucho. No sé qué tipo de problemas sinceramente. Si Joan... Yo creo que a Joan todavía no le ha quedado claro que lo que más problemas genera es enredar. Que cuando tú vas de frente y cuentas las cosas como son normalmente la gente lo premia. Pero Joan sigue pensando que no, que tiene que ser hermético que cuida con lo que dices yo creo que si siempre vas de frente tienes menos problemas en la vida. La cosa es que está en su derecho de no decir cuánto ha facturado intuimos que mucho Joan, échate un bizum y señala que no le va a decir cuánto ha facturado pero sí le va a decir un poco el volumen de ventas. O sea, el mes pasado en Black Friday sacamos 10.500 Qué bueno. Dios mío. El mes pasado sacaste 10.500 Muy tocho, eh. Qué animalada. Un volumen de ventas que le sorprende a un tío con una marca exitosa. O sea, sé a un tío que vende mucho con su marca exitosa de ropa le sorprende el volumen de ventas de Joan. Y lo más gracioso es que aparece el otro integrante y dice claro, claro es que en el gimnasio todo el mundo va con camisetas Obsessive. Están todos los gyms petados de la marca. Y esto es completamente cierto, eh. Tú vas a un gimnasio sobre todo en una cadena de estas de low cost y de verdad hasta el monitor lleva una camiseta de esas de Obsessive. Bien, pasemos ahora a la otra noticia. Andoni Vines la promesa del culturismo español pues ha hablado un poco sobre las competiciones y las asociaciones donde quiere competir en un vídeo titulado Plan 2023 Fechas y sitios competiciones. Sale Andoni junto a Yvonne Schuber Viola Schuber Bang Lo siento tenía que hacerlo Schuber Viola Schuber Bang Es un juego de mi infancia nostalgia ese juego de verdad que era bastante adictivo Panic Mode este me encantaba a mí porque es como es como la comunidad fitness, eh. A lo loco mira, mira esperas ¿Veis eso ahí? Es una locura porque empieza todo el rato todo el rato Inga más monstruosidad Inga Pues sale Junta Yvonne Schuber Viola para sorpresa de todos hablando unas cositas bastante interesantes sobre la naturalidad de Andoni Fitness la comunidad fitness está completamente dividida hay gente que tiene esperanza en él que cree que es un auténtico Pegaso es un dragón es algo casi místico porque de ser natural y de ser cierto es algo pues bueno, bueno, bueno completamente fantástico la cosa es que la comunidad fitness está dividida en dos gente que le quiere ver arder si, esto es así y gente que dice eres un auténtico caballo de carreras la cosa es que en este vídeo sale barajando y contemplando las diversas opciones que tiene para presentarse como Gultureta tiene por un lado las asociaciones de culturismo natural que en España son dos y luego tiene pues la otra la de los samuráis que si bien tú te puedes presentar siendo un caballo nati que mucha gente da por hecho presentarte a la IFBB y llevar mucha gasolina super o a la NPC y ha habido muchas veces de gente que ha dicho bueno, yo prefiero presentarme aquí porque la organización es mejor estoy en desventaja pero yo quiero participar y hay gente que se ha presentado al natural lo digo porque hay mucha gente que piensa si te presentas aquí es que usas samurái de la aguja a lo mejor te presentas quedas último y no usas nada o a lo mejor te presentas quedas penúltimo el último también se enchufa y eres nati con esto no estoy diciendo que Andoni sea nati estoy diciendo que la gente suele pensar que si te presentas ahí eres samurái la cosa es que la charla se pone un poco monstruosa porque Andoni señala que él por el único motivo por el cual no competiría donde los natis sería porque se hizo pro en la IFBB entonces mi intención es salir tanto en WMF como IFBB como AFN vale esa es mi intención de competir en las tres federaciones ¿hay alguna posibilidad de que no compitiese en AFN o WMF? bueno pues hay un pequeño porcentaje que sí ¿cuál es ese porcentaje? pues que te hicieras pro en IFBB él sigue alegando que es natural y contempla la opción de hacerse pro en la IFBB claro una cosa es participar y hacerte pro siendo nati ya cuidado ya eso cambia mucho sí que es verdad que luego sale con un mensaje de prudencia de que obviamente es muy remoto es muy difícil pero al menos contempla esa opción ¿qué pasa? que realmente hay posibilidades o sea más pero hay posibilidades en el sentido de que se pueden juntar los astros que los mejores salgan peor y que yo pues consiguiese la tarjeta profesional o sea es una opción remota pero ahí está yo de verdad se hace IFBB pro y sigue diciendo que es nati y bueno la comunidad de fitness nos tenemos que ir zorrete de verdad porque todo arde se hace pro y sigue insistiendo que es natural como insiste Joan que no os lo he dicho antes pero en el podcast Joan sigue insistiendo que es natural Andoni tío es un tío que es natural que tiene 19 años aparte que es que tienes 19 años Joan pone la mano en el fuego por Andoni pues se hace pro y sale diciendo que es natural zorrete y de verdad que nos tenemos que ir a casa como nos vamos a ir ahora porque esta misa chicos termina ha sido una semanita tranquila espero que os haya gustado muchísimo muchas gracias por vuestra activación chicos y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego y hasta luego